El deporte también es un medio de reconstrucción o de unión del tejido, del tejido social, o sea que los niños y los jóvenes estén haciendo algo sano en lugar de que estén quizá en sus casas solamente jugando juegos de video o nada más en tiempos de ocio, sino que también estén mejor practicando un deporte, una disciplina, una actividad física. Seguir invitando a toda la ciudadanía que entren en nuestras redes sociales, les acerquen con nosotros a la unidad deportiva que es donde están las oficinas, ahí les podríamos dar información también de lo que son las escuelas municipales deportivas y diferentes eventos que se van a estar llevando a cabo.